¿Qué significa destino y muerte de la... Yo sé que no puedes escapar. Pero no te preocupes. Todavía falta mucho. ¿Pero cuándo será? ¿Y quién morirá? Ya llegó. Mi hermano Meguizo y yo jugábamos a invocar a los espíritus. Talos soy nuestro hogar de cada día. Perdona nuestras ofensas como también. Esos espíritus parecían conocer los rincones más oscuros de mi mente. Pero no te preocupes. Perdóname, padre. Su hermana fue la persona más buena que he conocido. Este es el viejo juego de papá y tía María. Lo encontré en el ático. Y si la llamamos... Pero papá dice que esas cosas no son reales. ¿Entonces de qué tienes miedo? ¡No tengo miedo! Tía María. Tía María. Tía María. ¿Estás aquí? Tía María. Tía María. ¿Estás aquí? ¿Dónde están los niños? Tía María. ¿Ya ves? No pasó nada. Solo eres tú, papá. ¡Mala! ¡Mentirosa! No acabamos de pasar, ¿quieres? ¡Qué aburrido! ¿De dónde sacaron esto? Lo encontramos en el ático. Es imposible. ¿Qué? No quiero que vuelvan a jugar con esto nunca más. ¿Me entendieron? ¡Mentirosa! Cámona. Mateo, ¿estás aquí? Mateo